sabían que todo este mes de mayo tayloy está de aniversario 57 años brindando ideas a todo el perú por eso vida divina está en una de sus tiendas y vamos a conocer las ofertas promociones que tienen en las tiendas y en la web así que vamos a celebrar los 57 años de tayloy sabias que aquí en tayloy también vas a poder encontrar productos para el hogar desde papel higiénico toallas pañitos húmedos alcohol detergente y mucho más y además de precio uno de los corredores que a mí me encantan son los juguetes y seca tu peco también porque aquí vas a poder encontrar variedad de juguetes diversidad para todos los gustos desde los más pequeñitos hasta los más grandes por eso en tayloy como estamos de aniversario vas a poder obtener hasta el 57 por ciento de descuento así que ven corre 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 aprovecha las promociones yo sé ya empezó el colegio los chicos la universidad y por ahí seguro se te olvidó alguna témpera alguna cinta algún papel alguna goma bueno acá hay un área donde vas a poder comprar todo lo que te falta y si no tienes tiempo de visitarnos puedes seguirnos en la página web de tayloy checa ingresa y puedes comprar y también vas a obtener muchas promociones así que ingresa de una vez y una vez lo bueno de las tiendas de tayloy que en un solo lugar encuentras de todo así que si tú todavía estás haciendo tu home office en tu casita y necesitas de mucha tecnología audífonos sillas de todo aquí lo encuentras así que checa la página web ingresa ingresa y compra 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 y aquí en tayloy también tiene para los más pequeñitos para los bebitos para los chiquitos para los nenes de casa aquí vas a poder encontrar todos los juegos didácticos entretenidos donde van a poder aprender su psicomotricidad fina donde van a poder investigar averiguar indagar colores formas diseños de todo lo encuentras aquí en tayloy porque ellos tienen todos los productos de fisher price ahí está para los más pequeñitos de casa así que si estás buscando algo para ellos tayloy es el lugar en tayloy también para todos los amantes del arte de la pintura del diseño van a poder encontrar un área donde van a encontrar de todo desde emponjas pinceles colores acuarelas témperas todo todo lo que ustedes necesitan para poder plasmar su arte en un dibujo especial en un detalle de arte así que chequen la página web o vengan a una de las tiendas de tayloy no 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 ¡Wow! Venir a Tailoy sí es salir con las manos llenas, con muchos productos Y además aprovechando este mes de aniversario con 57 años en el mercado Así que ¿qué esperas? Corre a la tienda más cercana, visítalo porque están con buenas promociones Y si no tienes tiempo, checa la página web www.tailoy.com.p Ahora sí, me voy a disfrutar de mis compras ¡Chau!